hola gente como andan yo espero que anden bien y bueno como hablamos en el título estamos con un nuevo vídeo para el canal de los top 10 peinados más raros o extravagantes peinados muy raros que hay en que tienen los futbolistas y bueno gente si son nuevos en el canal les voy a pedir que se suscriban para más vídeos como esto y que me dejen en los comentarios que otro top les gustaría que suba relacionado con el fútbol o con el fifa 17 y bueno en el puesto de hoy tenemos a ser bien y como en un peinado bastante raro como que ahí yo lo ves si vos ves la primera foto no parece tan raro pero cuando ves la segunda foto te das cuenta como que tiene como todos rastas finitas y tiene que tener todas las frentas y libre no sé un peinado bastante raro y muy raro la verdad y bueno en el nuevo tenemos a bel xavier que tiene también un peinado muy raro como en una cresta en el medio pero en los costados tiene como trencitas que le queda muy raro más sumando la barba queda rarísima además la cresta tiene media blanca así que más raro imposible luego tenemos en el 8 a Dani Alves lo de siempre en el 8 o después porque no sé era un peinado no sé si era muy raro pero bueno como tiene la forma ya saben que en la cabeza este peinado es una caca como lo que tiene en la cabeza no sé qué le pasó por la cabeza cuando se hizo este peinado para mí que se estaba cortando se le rompió con lo que estaba cortando y bueno me lo dejo así no pasa nada y bueno en el número 7 tenemos a ronaldonazali el gran ronaldo con ese peinado rarísimo que se hizo para jugar en el mundial como ven tipo está todo rapado a cero casi y se dejó como un poco más arriba arriba la frente como todo pelo es un peinado muy raro que no creo que nadie se las ha imaginado en el 6 tenemos a wagnerlove como tiene unas trenzas o unas rastas como le quieran decir azules y para peor como que además tiene como todo el lineado la cabeza no sé tiene como algo dibujado que no me di cuenta que es pero bueno la verdad que un peinado muy raro también igual en el 5 tenemos a javier margas como es con este peinado rarísimo se pintó el pelo de dos colores azul y rojo además para hacer esa época un peinado rarísimo la verdad nadie se tenía de esos colores muy raro la verdad este peinado y bueno en el 4 tenemos a power power estos últimos cuatro fueron muy complicados no sabía cuál ponían en cuerpo que eran todos muy raros pero bueno como tenemos a poco a un peinado no muy que no fue hace tanto hace tanto como en todo el leopardo que todo dibujar en el costado todo como el leopardo y arriba arriba tiene negro y amarillo un peinado también bastante bueno y bueno entonces tenemos un peinado que sorprendió mucho el de perecic como ven creo que estaba en la semifinal o en los cuartos de la eurocopa no me acuerdo y apareció con este peinado como ven que toda una franja que llega hasta atrás con rojo y blanco como es la camiseta de croacia un peinado también muy raro y bueno en el 2 tenemos a tarivo west como ven este peinado que da una risa si lo ves miren eso por favor es todo verde y no puedo hablar porque este peinado es increíble increíble lo raro que es bueno en el top 1 tenemos a dominico duro pero no tenemos por un peinado lo tenemos por cuatro peinados gente este es un jugador que quiso sorprender siempre se ve que no era bueno en la cancha y dijo bueno yo iba a sorprender por mis peinados y bueno el primero es este rosadito como tiene la cresta rosada y después tiene como un dibujo rosado en el costado el próximo es uno que tiene como tiene la cresta y tiene una parte con la bandera roja y amarillo creo que la camiseta del club y negro luego tenemos otro que tiene la bandera si no me equivoco senegal o gana uno de esos países no estoy seguro pero bueno también otro peinado realísimo y después definimos con este que tiene una pizza ahí en la cabeza pero por favor estaba comiendo piso cuando estaba haciendo este peinado no sé tiene dibujado una pizza ahí con el peperoni la verdad un peinado realísimo y bueno gente si les gustó este vídeo ya se pueden suscribir si quieren más vídeos como éste reviente en el autónomo 50 likes para otro top y nos vemos a la próxima bye bye